que ahí en la cama nos estamos diciendo y nos vamos a desbaratar y no te apures, te voy a agarrar en tu oficina y delante de todo el mundo, estamos gozando todo el mundo, no vamos a hacer nada, eso se quedó ahí como algo fantasioso que vivimos los dos, que nos produjo mucho placer y punto, ¿entienden? entonces eso es lo importante saber, igual hay mujeres que no le gusta buscar, al hombre, a su pareja, y hay hombres que no le gusta que lo busquen, que le gusta la mujer pasiva, que la mujer lo provoque, pero no que la mujer le diga, señores que entran ahí, tu creencia, tu educación sexual, entonces hay mujeres que me dicen, pero yo quiero buscarlo, pero si yo lo busco a él, nada, no, lo que yo le digo es, no lo busque tan directamente, tírale su pullita, ponte los panty, exacto, tú le pasas y se te cae la toalla, que se yo, lo que ustedes las mujeres saben que hacer, entonces haz eso. Doctora, preguntan a través de las redes sociales sobre el uso, por ejemplo, de pastillas, el uso de bebidas, de los famosos afrodisíacos, o comer camarón, que se yo, esas cosas, si realmente pueden potenciar el deseo sexual. General te puede dar cátedra de eso, que se ha bebido de todo, todas las botellas. Él ha hecho el programa entero, ustedes no saben la seña que él me está haciendo, él ha hecho el programa. Óyeme, eso no funciona, de que no, que huevo de pato, de caray, que lambito, tú te punta eso, eso no, todo esto está aquí, todo está aquí, aquí, en la cabeza. ¿Tú sabes algo que ayuda mucho al deseo sexual, Rocío? ¿El qué? ¿La música? ¿La música? ¿La música? ¿Un reggaetón? Yo no sé, tú eres capaz de, va a poner, ¿qué te gusta? No, o Romeo, yo te voy a escuchar a Romeo, o Raulín, y vamos bien. Nereida. ¿Quién era la música, Raulín? Es un bachatero. Pero, Ana, sí. Espérate, es un bachatero, ¿verdad? Le voy a dar una. Ah, no, yo de bachatero, Fran Reyes. De aquí a Nueva York le voy a mandar un playlist con todos los bachateros dominicanos. Yo conozco algunos, espérate, pero que, así como que Fran Reyes, Fran Reyes, Fran Reyes es mi favorito, pero, sí, la música, hay veces que tú escuchas una música, la música te conecta con ese recuerdo, y de una vez tú te pones taqui, taqui, taqui. A pensar en ti. Sí, claro, o al revés, o al revés, o cuando están haciendo el amor ponen su musiquita. Eso. Sí, así como hay música de amargue, porque, señora, hay música de amargue, tuve dos amigas sentadas, bebiéndose un trago, escuchando a Watson, dando gritos. Guay, guay, porque están en amargue, pero hay veces que no, que hay música que tú dices, ay, papá, Dios, señores, padres, santo, ¿por qué? Porque la música modifica conductas, mueve emociones, mueve emociones, así que ya usted sabe que si usted ahora mismo está sin deseo sexual, no me ponga una canción que a usted le va a recordar quizás momentos tristes, póngame al contrario, aquí se está gozando, señores, mire, si yo pudiera tener una cámara de allá para acá, para que ustedes pudieran ver a Gerard y a Rocío, no, yo no le puedo decir, y entonces critican a mi pobre Alexi. No, doctora, yo tranquilo aquí. Tú tranquilo ahí, con tus controles. Ay, papá. Mamá, mamá, ¿cómo estás en la cámara?